Música Ay gracias Shiro por dejarme este lugar de verdad No sabes cuanto quería hablar sobre este tema Hola como están el día de hoy yo soy Sakura Oni que padre que nos volvemos a ver Gracias por sus comentarios del video pasado donde yo salí Ahora el tema que traigo es muy serio Porque una cosa es que ya empiecen a hacer K-Pop Digo yo soy latina y una cosa es que una latina con la injundia, con el sabor, con la cosa que nos caracteriza Empieza a hacer K-Pop ¿Saben? Porque eso se aprecia, se agradece, uno que tiene el talento Música Y tiene la imagen coreana Porque yo parezco coreana, o sea tantita base de maquillaje, tantito rubor, un poquito de BB Cream Lo que me molesta no es tanto que hayan debutado Sino lo que me molesta es que las agencias no me hayan buscado a mi ¿Están de acuerdo? Yo tuve que buscar mucho mi agencia, yo tuve que hacer casting Ya estos de la nada los debutan Vean nada más que discriminación hacia los latinos ¿Están de acuerdo? ¿Por qué K-Pop de Estados Unidos? ¿Por qué no K-Pop de México? Bueno no, eso es una mala idea No, olvídenme eso, bárrenlo Porque si no, entonces estas televisoras que copian las cosas nos van a copiar la idea Entonces no pueden ser idols de K-Pop Porque no son coreanos Para ser idols de K-Pop necesitan ciertas características Que a continuación yo te voy a dar Número 1, tener el ojo rasgado ¿Vale? Ok Número 2, tener operaciones de cara ¿Vale? Número 3, ser coreanos ¿Están de acuerdo? No puedes ser idol coreano Si no eres de Corea del Sur, como por En la del norte no hay platos Con ellos no nos metemos Porque entonces echan la bomba para nosotros No queremos eso Número 4, pues Ya dije ojo chiquito Ya, ok Número 4 ¿Cabello de color entra? ¿Crees que entre cabello de color? Es que no hay más características Es que es todo igual O sea, lo único que las hace Este Y ya Ya no hay número 4 Se acabó Sabemos que los coreanos tienen muchas cosas O sea, yo sí escucho K-Pop Digo, ay, es un coreano, qué guapo, ¿no? Sabemos otras cosas Porque me han dicho Me han dicho Yo la verdad es que yo no lo he comprobado Pero dicen que los coreanos la tienen chiquita Si es coreano se le perdona todo O sea, la verdad es que a mí Me da igual Que debute Quien debute en el K-Pop O sea Pero pues de ahí a que Hagan duetos Con los grupos de K-Pop Lo dudo Porque, miren Si a mí Que soy Sakura Uni Me ha costado Poder contactar a Taeyeon Y ser amiga de Taeyeon De Jessica De Susana Yo de verdad Que si me piden un dueto Yo lo consideraría mucho Porque yo sí tengo un coreano perfecto Yo soy nivel avanzadísima en coreano Y pues ellos creo que Ellos son principiantes Imagínense Nos llevamos como 4 años Del curso de coreano en línea Y pues no se vale Mi trabajo me ha costado Nos vemos hasta el próximo video Yo soy Sakura Uni No sé cuándo vuelva a salir Estoy preparando algo cañón para ustedes Yo vengo más Más perra que Minzy Mi amiga me dijo Oye, ¿crees que esté bien este baile? Y yo le dije Métele Minzy, métele Perréale harto Porque si no La Ciel te va a ganar La Park Pung Y la otra chica La Sandra Te van a ganar It's the show